Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 10 de junio del 2022 y bueno, ya la mostré. Hoy estoy utilizando Cool Water de Davidoff Intense. Esta composición me encantó. Para empezar, no tiene nada que ver con el primer Cool Water. Este es un flanker. Ya hemos dicho que los flankers son fragancias que se derivan de otra, de la primera. En este caso, Cool Water de Davidoff tiene muchos flankers. Este es uno más. Es la versión Intense. Si te fijas aquí, es un Eau de Parfum. Eso fue lo que me gustó. Sobre todo, es un Intense que sí le hace honor a su nombre. Tiene muy buena duración. Pero bueno, vamos primero con el aroma. ¿Qué tal está el aroma? El fabricante declara tres notas que son la mandarina, el coco y el ámbar. Sin embargo, esto obviamente sabemos que los fabricantes no declaran todas las notas. Tiene más cosas, obviamente. Vamos a darle aquí fuerte al gatillo. Se siente en su salida esa mandarina. Una mandarina dulce, jugosa, deliciosa. El toque de coco ahí está, pero es más predominante la mandarina que el coco. El coco nada más está así como en el fondo presente, dándole ese toque playesco, veraniego. Y bueno, también tenemos una parte acuática que no está declarada, pero que sí está presente. Es una fragancia deliciosa. No tiene nada que ver con la original, con el Cool Water, el primero que salió, que es muy herbal, muy verde, muy fresco. Pero este es acuático, cítrico, dulcesón, súper fresco. La verdad es que no. De hecho, yo no lo recomendaría para verano, para cuando hace mucho calor. Yo no escogería esto. Esto es más bien versátil para cualquier clima. Primavera, verano, otoño, invierno es perfecta. Es la clásica fragancia azul, súper versátil, eso sí. Pero que sea así 100% veraniega, lo dudo mucho porque su dulzor es ligeramente intenso. A tal nivel que yo creo que con temperaturas muy altas, ¿no? De a 30 grados para arriba, ya sería un poco incómodo vestirla. El aroma es sensacional, pero no creo que sea una fragancia veraniega, definitivamente. Más bien es una fragancia para cualquier clima. Cumplidos, por supuesto, huele riquísimo esa mandarina y el coquito y el lámbar. Está deliciosa, deliciosa. Te la recomiendo ampliamente. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el original. Si el original no te gustó, no eres fan de ella, prueba esta. Nada que ver, el aroma es sensacional. Va con la tendencia actual. Frutal, dulcecito, maderoso, es esto. Digo, no están descubriendo el hilo negro, pero bueno, es una combinación rica, que se agradece. Duración muy buena, estamos hablando de 7, 8 horas. Es una muy buena fragancia, tiene buena proyección también. Te van a oler a 2, 3 metros que andas por ahí con este aroma. Y, pues bueno, es una fragancia definitivamente que debes de probar si eres fan de la línea. Recuerda que este es mi reto personal de traerte mi fragancia del día todos los días durante el 2022. Déjame en los comentarios si ya la conoces, qué tal te ha ido con ella. Es una muy buena fragancia. Déjame en los comentarios. Y si no, pues también déjame aquí qué fragancia estás utilizando el día de hoy. Siempre es bien interesante saberlo. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Apesto a fin de semana. Cuídate mucho. No te excedas. Por favor, cuídate. Que tengas un excelente día. ¡Y música!